¿Qué es el caso de Marcos Lucas Flores Miranda? Como autoridades cruceñas solicitamos al Ministerio Público que actúe en el marco de la objetividad de la ley y que también puedan solicitar el desdoblamiento de las cámaras del lugar que ocurrió ese día. Sabemos que el padre, quien en vida fue, recibió más de 17 golpes y por las cuales también nosotros vamos a solicitar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un proceso de traición, pueda solicitar la expulsión de este ciudadano para que pueda rendir cuentas a la justicia boliviana.